Cuando estoy improvisando en el piano o en cualquier instrumento, me gusta pensar en imágenes. Me gusta pensar, por ejemplo, en un niño aprendiendo a caminar, en un caracol cruzando un camino, en los ciclos de la luna, en algo que me haga tener una referencia a una historia o a algo que se está construyendo, algo que está pasando. Porque si no, siento que estamos hablando de puras notas, puros acordes, puras cosas del dominio musical. En cambio, si pensamos en esto que les decía del niño aprendiendo a caminar, pues primero se trata de parar y las primeras veces se cae. Poco a poco va aprendiendo a mantenerse de pie, después da un paso, se regresa, le da miedo, después da dos pasos, se vuelve a caer, después se vuelve a parar, regresa. En fin, si va uno pensando en esta historia, lo puede hacer uno, una metáfora con las notas, ¿no? Tirar un acorde que es ponerse de pie y después algo que se cae y después los dos pasos, un ritmo, un movimiento, hasta que se vuelve a caer, regresamos. Entonces tocaría esa otra parte al revés, a la inversa, para regresar. Cómo representaría el miedo, cómo representaría el éxito. Y ya la música se empieza a convertir en un instrumento de expresión, de expresión de sentimientos, de historias, de cosas, más allá de simplemente tocar notas o acordes, ¿no? Por eso es que llamo a las imágenes en mi mente y, bueno, me pasa mucho que la gente que va a mis conciertos después me dice que imagino muchas cosas. Obviamente, cada persona ve cosas distintas o imaginará cosas distintas, pero me gusta pensar que lo que estoy tocando es como el soundtrack de una película, que es la realidad, ¿no?